¿Qué ondas, Pacus? Les contaré la vez que me mordió un pericote así esto pasó cuando tenía el pelo muy grande. Vete a cortarte el cabello. No. Bueno, mi hermano y yo fuimos a cortarnos el cabello. Mi escuadra de perros iban con nosotros hasta que escuchó ladridos volteó y miró que estaban atacando a un pericote. Yo no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y después de eso, ¡los derrotaré pase lo que pase!